¡Hola amiguitos! Bienvenidos a los Juegos de Danilo. Hoy vamos a jugar a un juego nuevo que se llama Kings and Queens. Reyes y reinas, ¿qué te parece? No me sé qué. Parece que tenemos que... Tenemos a este. A este personaje que lo hice yo para probar el personaje. Pero este lo vais a decorar vosotros, así que... Yo pon esto. Ajá. ¿Y las gafas? Le puedes cambiar el color también, ¿eh? No, así vale. ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Ay, no! No. Mejor la corona, sí. La corona y el pelazo así de flequillo. Ajá. La boca con un diente solo. Bueno, bien, ¿no? Ya está. Y ahora pues le puedo exponer... ¡Esto! ¡Ah, mira! ¡No, no, no! ¡Ya está! Le hemos quitado la corona. Claro, es que ten en cuenta que todo lo que le pongas le quitas otra cosa, ¿eh? Ah, mira, con esto se le pone... Ah, mira, parece una galleta. Yo la quiero así. ¿Y orejas de galleta? Estos son orejas de galleta. Yo quiero así. Así. Son orejas de galleta, ¿eh? No, así. No está mal. Supongo que saldrán más cosas a medida que juegues, pero de momento así va. Bueno, vamos a empezar a jugar, ¿no? Vamos así, quiero así. Vamos a empezar a jugar, que esto suele irá a hacer el personaje. A ver. Esto es un pedazo de dragón ahí, ¿no? Escuchad. Escuchad. Se ha bajado eso y... Vale. Pues habrá que pasar. Vale. Dani está llevando al muñeco galleta. Vale. A la galleta. De momento fácil, ¿no? Parece... ¿Eh? ¿Eh? Vale. ¿Eh? Vale. Fácil, fácil. ¿No? Sí. Fácil, fácil. De momento. A ver, si tiras para arriba, salta. Hay que conseguir la llave. Claro, pero... ¿Y cómo se hace? Y ya. Ah, vale. Hay que... Había que empujar la rueda ahí. Vale, vale, vale. Vale. Pilla la llave. Abrimos. Vale. Un diamante. A ver, atención. Eh, 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 eh. Cuidado. Una pelota. Eso hay que meterlo ahí. Sí. Vale. Muy bien, Evan. Correcto. Vale. No está mal, no está mal. Continuamos. Eh, 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 eh. Uh, uh. Dale. Cuidado. Esto es un dragón, ¿eh? Qué pedazo de dragón, ¿no? Es un dragón muy grande este, ¿eh? ¿No? Sí. ¿Eso es un helado? Sí. Hay un murciélago mirando. Venga, levanta el turno. Vale. Ah, claro, el motor está ahí. Oh, 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 oh. Creo que te has equivocado. Buah, 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 buah. Te has equivocado. Vale, me petimos. Tienes que darle aquí. Ahora. Eh, 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 eh. Ahora. No, tío, ¿qué haces? Ahora lo vas a encerrar. Una cabra bien. Le toca a Evan. Le toca a Evan. A ver si sabe resolver el puzzle. A ver. Entiendo. Me acabas de atizar en la cabeza, chaval. Le has hecho pupita, ¿eh? Pero te lo has pasado muy bien, Evan, ¿eh? Me toca. ¿Qué es esto? ¿Qué ha pasado? No ha pasado nada. Ah, vale. Uy, uy, uy. ¿Esto qué? A la... Uf, es que te has caído un poco. A ver, a ver, a ver, a ver. Joder, le has fastidiado. Dani, tío, no te enteras, ¿eh? No te... Dani no se ha enterado. No se ha enterado. Evan lo estaba viendo ya y Dani ni se ha enterado que acaba de meter la pata. A ver, espera, a ver. Pues ya está. Bueno, pues... Pues le toca a Evan. Le toca a Evan. A ver, Evan. Vamos allá. A ver, atención, ¿eh? No. Se pone ahí. Pues yo creo que también te has equivocado. Es que... Es que... Es que... Es que no puedo cogerla ya. Puah, 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 puah. Uah, 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 uah. ¿Cómo resolvemos esto? Vale. 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 ¿Puedo que meterlo aquí? Está mal. Bien, bien, Dani, bien. ¿Lo has resuelto? Bien. Me toca a mí. Bien. Dani lo ha resuelto, ¿eh? Atención. Siguiente enigma. Pilla el diamante ese. Vale. Un helado. Atención que vamos con el siguiente enigma, ¿eh? Antes era un polo, pero ahora es un helado. Un helado y ahora un donut, ¿no? Un helado. Un rico de chocolate. No está mal, no está mal. Atención, atención. A ver qué ahora hay que hacer. En todas las pantallas tienes que pillar la llave para abrir la puerta. Vale. Entonces tienes que pensar, ¿qué tengo que hacer para pillar la llave y luego poder abrir la puerta? Vale. Sí, muy bien, pero ahora lo estás en jaula. Sí, muy chaval, ¿ahora qué? ¡No! Ya está, claro. Tienes que darle a la palanca. Dale a la palanca. A la palanca. Ahí, dale. Raro, tío. Me toca. Raro, tío. Vale, le toca a Dani. Ok. Vale, la cosa interesante. 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 ¡No ha enjaulado! No. No está ahí, eso. No, tú no te has enjaulado. No se ha enjaulado la llave. Vale, le toca, le toca. Sigue, sigue. Va, sigue. La llave. ¿Qué? La llave. Dale a la palanca. Madre mía, chaval. Hay que fijarse más, tío. Le toca a Evan. Uh, a ver. Pastel y diamante. Yo soy súper morudo. Vale. Vaya lechuzaco te has pegado, ¿eh? A ver, la llave, ¿dónde está? Uy, creo que alguien ha metido la patuquilla, ¿eh? Creo que alguien ha metido la pata. Oh, no, oh, no. ¡No! Dani, piensa. Antes de moverlo, piensa. Piensa qué hay que hacer. A ver. No lo pienso. La llave. Tienes que pillar la llave y luego abrir la puerta. ¿Vale? ¿Y ahora qué? ¿Qué haces? ¿La llave? Es muy fácil, tío. Es muy fácil. La hay que hacer. Es muy fácil. ¿Qué pasa cuando tiras la rueda aquí? ¿Qué pasa? Pues que esto sube. ¡Oh! ¡Ay, qué canelos, chaval! ¡Qué canelitos que sois! ¡Ay, ay, ay! Bueno, vale. No está mal, no está mal. No pasa nada. Le toca a Dani, va. Le toca a Dani. Atención que está subiendo, ¿eh? Bueno, estamos subiendo. A ver. Ha hecho... Está un poco rara. A ver. Vale. A ver, a ver, a ver. Atención, atención. ¿Qué hay que hacer? ¡Ah! Vuelvo a hacer. ¿Qué haces? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? A ver, a ver. No, 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 no. ¡Ay, toma! Ah, vale, vale. Venga, bien. Vale. ¿Y ahora qué? ¡Ups! ¡Ups! ¡Oh! ¿Y ahora qué? Antes de mover cualquier cosa, piensa. ¿Puedes seguir. ¿Qué? ¿Qué? Ya lo sé. ¿Puedes seguir? Dice Dani que ya lo sabe, así que... A ver, Dani. Es así. Primero es así, ¿eh? ¿Ahora qué? ¡Ay, no! Era al revés. ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí! ¡Espera! ¡Venga, Dani, inténtalo! Espera, que lo intente Dani. Era al revés. ¿Qué? ¿Qué? Sí, eh, amigo. Ahora sí. ¡Ah! Había que pensar un poquito, ¿eh? ¡Bien! Venga. Donut. Y diamante. ¡Oh, oh! Atención, aquí hay dos también. Hay que pensar un poco, ¿eh? A ver. A ver. ¡No! ¡No! ¡No, bien! ¡No, bien! ¡No! Pues creo que has metido la pata ya. Es que hay que pensar, Evan. ¡No! Hay que pensar, amigo. Le toca a Dani. A ver, piensa, ¿eh? Tienes que mirar siempre. La llave y la puerta. ¿De esto cómo se mueve? Ay, yo ya sé qué hacer. La llave y la puerta. Ahí está la llave, aquí abajo la puerta. Yo ya sé. Y ahí tiene las dos. Coge la llave. Pilla la llave, va. Pero después me quedo... No, pilla la llave. Pilla la llave. Vale, ya has pillado la llave. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Ahora se tiene que abrir... Se tiene que abrir esto para que pases ahí, ¿no? Vale. Ok. ¡Hala! ¿Y ahora? ¡Ajá! Amigo mío. Me toca a mí. ¿Has pasado? Sí, le toca a Evan. Le toca a Evan, venga. Venga. Vale, Evan, te toca. ¡Venga! ¡Uh, cuidado! Bien, me mareo. A ver, ya estamos. ¡No! ¡No! Bueno. Vale, ya está. ¡No! Dani, te toca. Venga, piensa. No sé qué partido la puerta. Piensa un poquito, piensa un poquito. Ay, ya sé la rueda. Uy, qué fácil es esto, tío. Qué fácil, chaval. Vale. ¿Ahora qué? Ajá. Pillamos la llave. Y ahora... ¿Y ahora qué pasa, Ana? ¿Y ahora qué? ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah, aún puedes hacerlo! ¡Aún puedes hacerlo! Venga. Vale, venga. Bien. ¡Me toca a mí! Uy, digo, ha metido la pata. Ha metido la pata, pero no. Sí, le toca a Evan, a ver. Ahí está la llave. ¿Has metido la pata? Vale, se ha quedado encerrado. Se ha quedado encerrado. ¡Te toca, Dani! ¡Dani, te toca! Vale. No. Bien, bien. No está mal, no está mal. Vale. Has metido la... Ahora pillas la llave y... ¿La puerta? ¿Y ahora qué? Pues que te tires, que no tienes nada. Pasas por ahí, ya está. Fácil, fácil. Fácil, fácil. Le toca a Evan, a ver qué tenemos por ahí. Vale. Ajá. La primera. Ajá. Has pillado la llave y ahora... Pero, ajá, ¿pero qué va a pasar ahora? Pues ahora, a ver... ¡Bom, bom, 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 bom! Ay, ya sé. Vale. Parece que... ¡Ah, que he ganado! ¡Oh, oh, oh! Muy bien. ¿Y ahora qué? Espera. La llave está aquí al lado. Vale. A ver, un momentito. Atención. Atención. Sí, va a funcionar. ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh! ¡Lo tenemos! ¿Qué te parece? ¡Oh! Bueno, pues lo ha resuelto, Dani. Muy bien. ¡Le toca a mí! ¡Le toca a Evan, atención! ¡Era ha sido muy fácil! Este ha sido fácil, sí. A ver. Vale. Vale, pero ahora... ¡Uy! Te has empujado con eso. ¿Y ahora? Ajá, sí. Ok. Parece que es fácil, ¿no? ¡No, no es fácil! ¡Ah! ¡Interesante! ¡Interesante! ¡Ya lo sé! Parece que lo tenemos. Parece que lo tenemos. Sí, 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 sí. Ajá, bien. Eso es lo que he ido. Vale. Vale, por aquí. A ver. Se ha reído. Como un canero. Vale. Lo único que tienes que hacer es esto. Qué fácil, ¿no? ¡Oh! ¡A mí me tocan los fáciles! ¡Oh! Aquí hay palanca. A ver, dale. ¡Ah! Te puedes salvar por la palanca, chaval. ¡Oh! Alguien ha metido la pata, parece ser, ¿no? Pero ahora está ahí. Ajá, bien. Parece que primero pone la otra. Bien, no está mal. A ver. Ajá. Ah, jamás creo que me he metido la... Oh, yeah, sí, ¿no? ¿Qué haces? ¡Qué fácil! Ajá. ¡Qué fácil! ¡Ups! Dale a la palanca, dale, dale. Dale a la palanca. ¡Uy, qué canelo! Se creía que se había quedado encerrado, pero no. ¡Me toca a mí! Vale, última pantalla. Esta es la última, ¿eh? Atención. Vale, hemos bajado ahí. Ajá. Necesito a mi amigo Pelotini. Vamos a ver. ¡Aparta, muñeco, muñeco! Vamos a ver. Ahí está. Pelotini pilla la llavecini y... ¡Oh! 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 Ahí va. ¿Y ahora qué? ¡No! 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 ¡Ah! ¡Ya lo sé! Claro. ¡Es muy fácil! ¡Uh! ¡Habéis metido la pata! ¡Ah! ¡Que estos no vuelven, chaval! Este se queda arriba ya. Pues ya has metido la pata. Repite. Atención. A ver. Sí. Muy fácil. Vale. Sí. Muy fácil. En fin. Es la cosa. Ok. ¿Lo tenemos? Lo tenemos. Sí. Tienes que pillar la llave primero. ¿Y ahora cómo? ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos? ¡Ah! El tesoro lo he conseguido. Vale. ¿Y ahora qué? Atención. ¿Y ahora qué? Pues te has vuelto a equivocar. No. ¡Uy, chaval! Madre mía. Te has salvado que no le has dado hasta el final, ¿eh? Te has salvado por poco. Porque si llegas a esperar que sube, ya no podría bajar. Bueno. ¡Eh, eh, 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 atención, el morretti. ¿Qué pasa aquí? Píllalo, píllalo todo. Píllalo. No. ¿Qué se lo lleva? Se lo ha llevado todo el dragón, tío, por no pillarlo. ¡Uy! ¡Ah! Anda, mira. Nuevos aspectos. ¡Qué guay! Ahora tienes que elegir. Ir al castillo o ir al vestidor, creo que es. Pero, atención, porque eso lo haremos en el próximo capítulo de Kings and Queens. Porque este se acabó ya. ¡Se acabó ya! ¡Adiós, amiguitas, en el próximo vídeo! ¡Adiós! Por fin llega el segundo libro de las aventuras de Dani Yevan. El próximo 27 de octubre sale a la venta en librerías, pero ya está en preventa en Amazon. ¡Compleza tu colección!